La nación de mi país, y el sol es un cuerpo pobre, todo lo que pasa hoy en la ciudad, y aquí se nos puede empezar a bajar, y el año nuevo 97, de la que vos te deja que yo. Por estas bandones, pígala, 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 la paz de la cultura, pígala, piága, la paz de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!